En la Feria Estatal de León, celebramos juntos la magia. Después de un año de grandes retos, por fin se vivió la fiesta más esperada por los leoneses. La feria más grande del Bajío y una de las más importantes del país se vistió de gala para todos sus visitantes, sorprendiéndolos una vez más con grandes opciones para el entretenimiento familiar. Con una infraestructura de primer nivel para recibir a millones de personas, esta edición fue todo un éxito. Gracias a los artistas y espectáculos que se presentaron en el Palenque y la Velaria, exposiciones, juegos mecánicos y un sinfín de opciones para deleitar el paladar con las áreas gastronómicas, viviendo la magia de las tradiciones a flor de piel a través de experiencias multisensoriales para toda la familia. Además, en la Feria Estatal de León se cuidó de ti y tu familia, con la implementación de un protocolo que incluyó la ampliación de zonas para evitar aglomeraciones, control de aforos, revisión de puntos de seguridad y desinspección. Y supervisión del uso correcto de cubrebocas y el gel antibacterial. Gracias por hacer lo posible y celebrar juntos la magia en la Feria Estatal de León. Te esperamos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!